Más de dos meses, 65 días para ser precisos, que no hay casos positivos en San Lorenzo y si bien nosotros en su momento hemos puesto a disposición en articulación con algunas instituciones de la ciudad cuatro centros de aislamiento institucional como lo requería la provincia, gracias a Dios no han sido necesitados precisamente para personas que hayan estado contagiados precisamente por esta estadística que acabamos de manifestar. Entonces esperemos que continuemos así, solicitamos a los vecinos por favor sigan, continúen con esa actitud de prevenir cualquier tipo de contagio a través precisamente de las medidas de aislamiento social y de prevención sanitaria y demás que desde el municipio también vamos a llevar las acciones correspondientes de sanitización en los lugares en los que son más frecuentados y demás. Pero bueno, como vos bien decías, estos centros de aislamiento que ya están a disposición con todos los requerimientos cumplidos que exige la provincia no han sido necesitados por el momento, así que bueno, eso es una muy buena noticia. Los centros de aislamiento institucional son un apéndice de lo que es el Hospital Granaderos a Caballo o sea que personas de la región podrían llegar a venir y que son las mismas personas de la región que acuden al Hospital Granaderos a Caballo. Esperemos que, bueno, que nos resulten necesarios en adelante y que, bueno, que se tomen las medidas, como te decía, de prevención para poder continuar en esta sintonía y con estas estadísticas. Pero eventualmente estamos prevenidos, los centros de aislamiento están equipados conforme se requieren a nivel provincial y a nivel nacional también, ¿no? Porque obviamente que acá hay una unidad de comando, el presidente ha optado por la salud por sobre la cuestión económica, más allá de que hay que hacer un equilibrio, obviamente, entre estas dos cuestiones que son las cuestiones que, bueno, que vienen a traer alguna cuestión problemática a través de esta pandemia, que obviamente es una cuestión a nivel global, obviamente que no es responsabilidad de nadie, sino por lo menos no es responsabilidad del presidente ni de las autoridades de la nación, sino que es una situación dada que incluso trasciende a las voluntades de las naciones, aquí es una problemática a nivel global, entonces me parece que en ese sentido el presidente ha tomado esa determinación de priorizar la salud por sobre la cuestión económica, tratando de hacer un equilibrio y, bueno, de allí bajan las normativas con los equipos de salud que tienen, epidemiólogos y demás, entonces, bueno, de alguna forma nosotros acatamos todo lo que viene a nivel nacional, que baja primero a la provincia y luego a los municipios.